La desigualdad es inevitable, no hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. Es imposible, imagínense ustedes que, a ver, no vamos a la sociedad, acá, somos más de mil personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros, voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta cinco minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia, o sea, las decisiones libres generan desigualdad. Ja 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 ja, ¿cómo vas a decir que la desigualdad es inevitable? Lo que es inevitable en Agustín Laje es la normalización de la opresión entre la clase obrera y la capitalista. Dice que la desigualdad es inevitable, pero el ejemplo que acabo de dar es de diferenciación social, no de desigualdad. Marx, cállate, justamente esa distinción entre diferenciación social y desigualdad es lo que permite la preservación de cualquier sistema social, sin eso la gente no podría sobrevivir y desarrollar sus destrezas. Sí, además para que se lleve a cabo una relación de dominación, no alcanza solo con que la parte dominante ejerza su autoridad, sino que la parte dominada también tiene que aceptar dicha relación. Una cosa es apostar a disminuir la desigualdad pero otra es pretender eliminar toda diferenciación social. ¡Gracias!